hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo programa del búnker el búnker de charly ábrego donde se dicen las cosas de frente y como son y ahora tenemos una entrevista de verdad bien diferente que ustedes se van a sorprender pues muchísimo ahorita que vean a este muchacho y todo el talento que tiene y de dónde es antes de presentárselos muchísimas gracias a toda la gente que se suscribió que comenta que le picó la campanita que platica del búnker de charly ábrego a todo mundo porque se está haciendo una locura por todo por todos lados respecto al búnker de charly ábrego todos los domingos a las 7 de la tarde tenemos nuevos lanzamientos suscríbanse y piquen en la campanita a la gente que ya me ya ya me encontró en facebook estoy como charly ábrego dale like esta es la foto esta es la fotito que me vas a encontrar a la gente en instagram estoy como charly ábrego sígueme y te sigo ahora sí les voy a presentar a un pues un niño que se hizo famoso en holanda tocando música norteña cierto no así es duane duane mira si parece holandés así es duane oye yo te platicaba ahorita que venimos y te agradezco mucho a mi compadre paco barrón que venimos a entrevistarlo y llegaste digamos coincidimos si somos amigos pero yo te vi hace siete o ocho años que subiste tus primeros vídeos a youtube así con mi primo aires de holanda sí sí oye porque porque el gusto de por la música americana siendo tan lejos es por culpa de mi papá porque él siempre escuchó la música de un cordionista de san antonio texas flaco jiménez quien llevó la música hasta europa y tocó muchas veces en holanda entonces mi papá era fan cuando yo nací en el 91 pues yo a diario escuché esa música o sea yo como bebé en holanda crecí con la música norteña o texmex sí y luego los siete años me compraron mi primer acordeón y el todo lo que yo quería es tocar como él tocar esta música sí y tu primo no sé no 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 se vino a méxico bueno hemos tocado juntos una vez yo creo que en el 2016 hicimos una gira aquí en méxico una vez y les gustó mucho mucho o sea tú 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 para para involucrarte más a la música norteña primero te vienes a eeuu sí en 2010 primero toqué en eeuu y después en el 2014 cuando unos vídeos míos en el youtube se hicieron viral hola flaco happy birthday this is a little present for you and i hope you will enjoy me llamaron de sabadaso este y me invitaron y fue un gran y después una semana después de eso tenía mi primer evento en monterrey y este me enamoré de 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 monterrey y te quedaste en monterrey así es y ya tienes tu grupo norteño y todo el rollo como solista como te manejas no bueno siempre toco con grupo ahora mi grupo original son puros holandeses verdad pero sí 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 viviendo aquí ya están aquí no 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 quisiera quisiera pero ellos están en holanda con hijos y con esposa yo pues yo estoy casado nada más con mi acordeón para decirlo así oye cuál cuál fue la de las primeras canciones que te aprendiste en el acordeón es un instrumento pues yo creo que muy mexicano no sé sí 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 disculpame yo creo que es bueno los hacen en en alemania pero pero digo este tipo de acordeón se usa pues más que nada para la música norteña sí este bueno las primeras canciones este pues una de las canciones que hace mucho toco es prende el alma así ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Abrazo! ¡No! ¡Muchas felicidades porque tocar música, digamos, mexicana, siendo de tan lejos! ¿Quién fue tu maestro allá? Mi maestro, pues, cuando yo empecé a tocar el acordeón a los 7 años, yo toqué acordeón de teclas. Y yo tenía clases y me querían enseñar a leer notas y yo dije, yo no quiero. Yo quiero de oído y corazón, como Paco. Sí. Este, ¿verdad? Y nunca me gustó. Y luego a los 15 años empecé a tocar ese acordeón por... ¿Ya de botón? Sí, sí, sí. Porque mi ídolo, que es Flaco Jiménez, él le hizo eso y dije, hombre, entonces mi papá tenía uno. No tocaba, ¿verdad? Pero lo tenía nada más por la pasión que tenía para la música. Y se lo robé de... ¿No le entendían a la música mexicana? ¿A la letra y eso? Ah, no, no, no. ¿Era por el gusto? Sí, escuchan cumbia, se ponen a tomar y se ponen a bailar y les gusta. Sí, pero la letra no. Bueno, también hay mexicanos en Holanda, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero ellos sí, pero los holandeses no. ¿Cómo te aprendiste la letra? ¿Hablar el español? Sí. Ah, bueno, yo empecé a cantar a los 15 años, más o menos, 15, 16. Y canté, cantaba, pero no entendí lo que cantaba. Entonces yo estaba cantando, yo tengo peso, pero no entendí. Y luego ya entrando a México, ¿verdad? Y ya pues aquí aprendí. ¿Cómo fue la decisión de llegar de adentro a México? Ah, pues por el programa de televisión que me invitaron. ¿Te contactaron por medio de Facebook o alguna ocasión? No, por correo, me escribieron correo en el 2014. ¿De el sabadaso? Sí. Y después me contrataron, después cuando salió esa entrevista al aire, después me contrataron en Monterrey. No, o sea, ahí. Ajá, entonces, y eso fue el primer evento en México. ¿Te contrataron ya con gente de aquí de Monterrey? Ah, ¿armaste grupos que tocaban? Ah, ¿qué música? Ajá, o sea, Ramón Ayala, de Invasores. No, de Ramón Ayala. Bueno, a lo mejor una canción, Ya no llores, o algo, un poco de todo, pero más de Flaco Jiménez. Pero ahora, ya después de estar años aquí en México, ya conozco, sí, canciones de Ramón Ayala, de Los Tigres del Norte, de muchas, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo todavía no conocí tantos artistas. ¿Era más Flaco Jiménez? Ajá, para mí sí. Sí, para mí sí. ¿Era más tejano, no? Ajá. ¿Era más tejano podría ser? Sí, sí, sí. Pero sí, de todo, digo, y pues el público siempre quiere escuchar un poco de todo. Siempre hay, oye, uno de Los Cadetes, o uno de Los Tigres, o uno de Ramón Ayala, uno de… Sí, así es. ¿Quién se te hace el mejor acordeonero de México? Es muy buena pregunta porque yo creo que hay muchos. ¿Quién? No, pues, digo, obviamente, pues, Don Juan Villarreal, Ramón Ayala, este… Pues, hay muchos, obviamente, pues, mi amigo Paco Barrón también es muy chingón con el acordeón. Digo, hay muchos, ¿verdad? Y yo veo, lo que veo recientemente es que también hay jóvenes que tocan muy… En Monterrey hay mucho… También, sí, sí, sí. Hay mucha gente nueva, muy buena. Sí, digo, en todas partes, por lo que veo, a veces en las redes sociales hay niños y… Está increíble. ¿Algún instrumental que te sepas? ¿Algún pedacito de una canción instrumental? Sí. No sé. No sé. Bueno, una pulquita que siempre toco es Viva Seguín, es del papá de Flaco Jiménez. Va así. Y así va. Vale, qué chulado. ¿Lo conociste a…? Sí, sí, sí. Tocamos, gracias a Dios, en 2008, por primera vez en Holanda y después en Texas, California, Arizona… A Ramón ya lo has conocido porque aquí lo tiene en catalogo como red del acordeón. Ah, claro, sí, también toqué con él, sí, en el 2016, aquí en Monterrey, de hecho. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te expresó? No, muy buena onda. Este, ahí hablé con él. Es que una vez, en el mismo año, yo creo, me fui de Monterrey y me fui a San Antonio y tenía cambio de avión en Houston. Y yo estaba ahí marcando con mi papá y luego se acerca el guitarrista Ramón Ayala, que me reconoció y me dice, oye, disculpe, ¿tú eres dueño? Y digo, sí. Ah, dice, yo soy Mario, el guitarrista de Ramón Ayala. Dije, ah, oye, papá, te voy a colgar. Te voy a colgar. Sí, y luego ahí dice, ven, aquí está Ramón y todo el grupo y me presentó y luego nos pusimos de acuerdo. Tenía un evento, creo que es su primer evento en México, que regresó, sí. Sí, exacto, exacto. Y ahí tocamos. ¿Fuiste a la ciudad de México? ¿Cuándo tocó? No, también toqué en DF, pero con Ramón toqué en Monterrey y ahí estaba en el soundcheck y digo, hola, don Ramón, ¿cómo está? Eh, Duane. Y le digo, oiga, no podemos tocar algo juntos en este evento. Y dice, ¿cuál canción? No me importa la canción que sea. ¿Cuál tocaste? Ya no llores y un puño de tierra. A ver, échate algo de eso. A ver, ya no llores. Ya no llores, mujer, ya no estás triste. ¿Aparte cantas? Sí, sí, sí. ¿Oye, cantas también? Eso dicen. Eso dicen. Sí, sí, sí. Y pues un puño de tierra. Oye, ¿te quedaste a vivir en Monterrey? Bueno, desde hace una semana. Ahora sí tengo todo en orden para poder vivir aquí. ¿Ya con los papeles y todo? ¿Te hiciste legal? Sí. ¿Te legal te... Sí, residencia temporal. Ah. Entonces ya no es de ir a... Ya puedo irme a Holanda cuando me da la gana, no a la fuerza. ¿Qué acabas de irme? Dices que acabas de ir a Holanda a visitar a... A mi familia, sí, por la Navidad. ¿Tú prácticamente estás solo acá? ¿Perdón? ¿Tú estás solo acá? Aquí, sí. ¿En Monterrey? Sí, digo, tengo a mi novia, pero en fin de cuentas... ¿Olandesa también? ¿Tú novia? No, es Regia. ¿Es Regia? Sí, sí, sí. No, a mi ya te quedas aquí. Ya, maldito. Pero no, sí, aquí estoy solo. ¿Y tú es tus amistades? ¿Pues es el núcleo musical del norte? ¿Son tus amistades? Sí, sí, sí. Digo, estoy en Monterrey porque aquí tengo amigos y tengo... Pues la mayoría de la gente mexicana que conozco viven aquí en Monterrey. ¿Hay gente holandesa aquí? Sí, también. Sí, 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 también. Sí. Sí, aparte, sí, sí. Sí, hay varios que conozco. Y también como buen norteño, ¿te tiene que gustar el alcohol? ¿La cervecita? Sí. Sí, 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 con una carne asada, con un cabrito. ¿El picante también le entras al picante? Sí. ¿A la salsa? Sí. Sí, 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 me gusta mucho. Por ahí me dijo un pajarito y esto, que tú eras el compañero de la borrachera del Troy Janssen. ¿De Vincent Janssen? Sí. Ah, pues salimos una vez, nos conocemos. Ah, nos conocemos. Sí, fuimos una vez a salir de... ¿Del delantero de los Rayados del Monterrey? Sí. Ajá. ¿Tienes amistad con él? Sí, digo, sí, hace un tiempo que no hablamos, pero sí nos conocemos. ¿Él es holandés? Él es holandés. ¿Él es holandés? Sí, 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 él es holandés, así es. ¿Y con más futbolistas tienes, por sí, Guignac, no lo conoces, Guignac? Le conocí una vez, pero no hablamos, una vez fui, bueno, eso, Vincent Janssen, Rayados, una vez fui, no sé cómo fue, pero me fui a un entrenamiento de los Tigres, y ahí había un futbolista que le gustó mucho la música que toco, y cómo se llama, chinga, se me olvidó el nombre, pero bueno, ahí nos conocimos y hablamos, y llegaron todos los jugadores y con uno de ellos hablé, pero no me acuerdo de los nombres. ¿Y ya que llevas tiempo aquí, tienes algún gusto por algún equipo o por otro, le vas a un equipo o a otro, a los Rayados o a los Tigres? Pues fíjate que a mí lo que más me gusta de México es la música. La música. La comida, la música y la gente, digo, el fútbol, la verdad, para ser honesto, a mí no me... ¿No te gusta mucho? No, no, no. ¿No te gusta mucho? Sí, pues no tanto. O sea, llegaste aquí por la parte musical. Sí. Oye, y de lo que pensabas tú, siendo un niño en Holanda, ¿te imaginabas México? ¿Te imaginabas Monterrey? Pues fíjate que hace muchos años yo trabajé ahí en Holanda, parte de la música, y había una muchacha que dijo, una señora que dijo, vamos a este fin, vamos de vacaciones a México. Dijo, yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de ese momento. Y yo me imaginé México un país, pues obviamente muy lejos, y es muy lejos, de otro lado del mundo, otro mundo. Y yo me imaginé desierto, y nopales, y tequila, y te di sombreros, y todo eso. Y ahora, pues, me siento como en casa, estando aquí en Monterrey. O sea, te sorprendió, es otra cosa. Sí, sí, sí. Es otra cosa de lo que tú te imaginabas. Sí, 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 claro. Es otra cosa, o sea, no es, no son las películas en blanco y negro, pero, ¿no? Sí, no. Que no somos pero infantes. Sí, no, es otra cosa, y estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno. ¿De qué ciudad natal, de qué parte de Holanda? ¿De Amsterdam? No, Amsterdam es la capital, que está como en el centro de Holanda, en medio. Y yo vivo en un pueblito muy, muy chiquito, en el sur, que se llama Montfort, que contiene como tres mil personas, muy, muy chiquito. Ahí estuvimos nosotros en Amsterdam, vacacionando con el Grupo de los Temerarios, en 1995. ¡Ándale! En 1995, allá estuvimos en Amsterdam, bueno, en quince países europeos. ¿Tocaron en Holanda? No, 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 fuimos a vacacionar. Ah, ¿y les gustó? Pues fuimos hasta la zona roja, ¿cómo le llaman? Sí, la zona roja. ¿Dónde están las vitrinas? Sí, donde están las señoras. No, señoritas, como en vitrinas, tú pasas por el recorrido, y la que te gusta, pues la te gusta. Sí, te hacen así. Oye, y nos sorprendió mucho de Holanda, porque entramos a un hard rock, había dos, entramos a uno de ellos, y en vez de ofrecernos comida, nos ofrecieron una carta de droga, porque la droga es libre. Ah, sí, se llaman coffee shops, ahí te venden marihuana y hash. Sí. Es legal. Y nosotros, pues, nos espantamos, pues a nosotros íbamos a comer, y en vez de ofrecerte la carta de comida, te ofrecían la carta de droga. No, pues ibas a salirte con más hambre. Y recorrimos, ¿cómo se llama ahí la zona roja? La zona roja, sí se llama. Sí, ¿dónde están las prostitutas? Las prostitutas. Pero las prostitutas están en... De atrás de una vitrina, de vidrio. Sí, con luces rojos y vitrina. Tú las ves y la que te guste. Sí, sí, tú dices. Y tanto, y órale, ahí para abajo. Digo, yo no me metí, me platicaron. Sí, 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 me imagino. Oye, ¿es algo de pesado? ¿Te sabes algo de pesado ahí? Pues la primera canción que escuché de pesado, que no es de pesado, que es de Los Alegres de Terán, pero es la próxima canción que se puede tocar un pedacito, se llama Ingrato Amor. Ingrato Amor. Ingrato Amor. Amor Ingrato. Amor, y así. Sí, esa canción me gusta mucho. Híjole, qué bonito. Sí, así es. ¿Ya piensas quedarte acá en Montarabús? Sí, me gusta mucho estar aquí. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿29? 29. Sí, sí, sí. Aparte, pues aquí el motorista es cerca de Estados Unidos, entonces aquí me queda, me gusta mucho estar aquí. Me gusta, no sé, el ambiente, la comida, me gusta mucho, mucho, mucho. Y, como dije, pues aquí tengo amigos. Sí, sí, también le gusta. Y el mezcal también, de verdad. El mezcal, el tequila. También, sí, sí, me gusta de todo. Digo, no significa que a diario lo tomo, pero sí me gusta. Este, ¿ha recibido apoyo en México por parte de los colegas músicos de disqueras, de empresas, o se te ha hecho, se te ha complicado? ¿Te lo han puesto difícil? No, pues en el 2014 cuando llegué por primera vez había varias. Sí, era novedad. Ándale, sí, había varias. Te llamaban para todos lados. Yo creo que todas las disqueras de Monterrey, para empezar, estaban interesados. Y nunca firmé con ninguno en ese tiempo, por varias razones. Y, pues aquí en Monterrey, pues, ¿cuál es un gran apoyo? Pues aquí está con nosotros. Paco Barrón, digo, nos conocimos desde hace... Sí, 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 desde hace un año, más o menos. Y Pancho, que toca el bass con Paco, ya era amigo mío. Y luego ellos estaban en Chicago, yo estaba aquí. Y nos pusimos en contacto para hacer algo. Ay, perdón, me supo el micrófono. Y ya, pues nos hicimos muy buenos amigos. Y, de hecho, pues sí, es un gran apoyo. Y, pues obviamente, mi ídolo flaco Jiménez es como mi segundo papá que me apoya en todo lo... ¿Y sigues teniendo comunicación con él? Sí, 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 cada semana. ¿Él vive en Texas? Sí, en San Antonio. En San Antonio. Músicas, eso es música. Sí, 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 sí. De los más grandes. Sí, pues tiene seis Grammy Awards y trabajó con los Rolling Stones. Yo creo que pocos pueden decir eso. ¿Y tocando el acordeón? Sí. O sea, un músico mexicano. Sí, hay un álbum de los Rolling Stones que se llama Voodoo Launch. Y él toca el acordeón en la canción Sweethearts Together, Dulces Corazones Juntos. Sí. Entonces, y aparte de eso, es un gran señor. Es muy buena onda. Qué bueno. Me da muchísimo gusto, pues, encontrarte aquí, que nos hizo el favor, me compadre Paco Barrón. Mira, sin querer... Sí, ándale. Sin querer las cosas juntas. Muchísimas gracias, te deseo todo lo mejor, felicidades. Yo te vi hace mucho tiempo ahí tocando, siendo más chamaco, y me llamó mucho la atención cómo un holandés podría tocar música mexicana, pero aparte de cantarla. Sí, sí. O sea, era todo un fenómeno. Ah, gracias. Creo que fue buena elección de tu parte y te felicito. Ah, muchas gracias. Y te deseo toda la suerte del mundo. Sé que no va a ser fácil, pero todavía hay mucho camino para recorrer y que llegues a tener el éxito que te mereces. Muchas gracias. Eres muy talentoso. Ah, muchísimas gracias, lo agradezco mucho. Digo, nada es fácil, pero qué más podemos hacer que, pues, echarle muchísimas ganas y, pues, es todo, ¿verdad? Hermanito. Gracias. 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 Un gustazo de haberte conocido, ¿eh? Igualmente. A todos ustedes un abrazo enorme. ¡Adiós! Y saludita, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Hasta, hasta. Gracias.